Cuidado con la chispa si vas al monte, si vas al campo Cuidado con la chispa que prende pronto, que quema tanto Ama tu isla que reverdece, sin fuego al viento lo verde crece Ama tu isla que reverdece, sin fuego al viento lo verde crece Cuidado con la chispa si vas al monte, si vas al campo Cuidado con la chispa que prende pronto, que quema tanto Ama tu isla que reverdece, sin fuego al viento lo verde crece Ama tu isla que reverdece, sin fuego al viento lo verde crece Cuidado con el fuego